Bienvenidos a Cálculo 21, mi nombre es Juan Beltrán Ecuación diferencial no lineal de primer orden Ecuación diferencial de Bernoulli Hallar la solución general de la ecuación diferencial Esta es una ecuación diferencial no lineal que se puede escribir de la siguiente manera La ecuación es no lineal porque aquí y está elevada al cuadrado Y como el exponente es diferente de cero o de uno Este tipo de ecuaciones se llaman ecuaciones de Bernoulli La forma general de una ecuación diferencial de Bernoulli es la siguiente Con n diferente de cero y uno Aquí en nuestra ecuación p de x es menos uno sobre x al lado de menos cuatro Q de x es uno y n es igual a dos Se comienza a resolver la ecuación haciendo la siguiente sustitución z C a z igual a y a la uno menos m En nuestra ecuación vamos a hacer el siguiente cambio de variable C a z igual a y a la uno menos n, uno menos dos Esto me da menos uno Entonces y es igual a z a la menos uno Derivando z respecto a la x Se obtiene que es igual a menos y a la menos dos Por la derivada de y respecto a la x Entonces la derivada de y respecto a x Es igual a menos y al cuadrado Por la derivada de z respecto a la x Nosotros estamos cambiando la variable dependiente y Y a la variable z Y es igual a z a la menos uno Entonces y al cuadrado es igual a z a la menos dos Entonces la derivada de y respecto a la x Y' es igual a menos z a la menos dos Por la derivada de z respecto a la x Procedemos a sustituir aquí Y' es menos z a la menos dos Por la derivada de z respecto a la x Menos uno sobre x a la dos menos cuatro Por y Por z a la menos uno Y esto es igual a Y al cuadrado Z a la menos dos Simplificamos la ecuación Multiplicando todos los términos Por z al cuadrado O mejor Por menos z al cuadrado Entonces este me va a quedar positivo Y z a la menos dos por z al cuadrado Pues da z a la cero que es uno Y aquí me da más Uno sobre x a la dos menos cuatro Z a la dos por z a la menos uno Es igual a z a la uno Y z a la dos por z A la menos dos Es igual a Z a la cero Esto es uno Y ahora la ecuación Tiene la forma general De una ecuación diferencial Lineal De primer orden Esto es una ecuación De la siguiente forma Z prima Más p de x Por z Igual a G de x En nuestra ecuación P de x es igual a uno Sobre x a la dos menos cuatro Y g de x Es igual a uno Para resolver este tipo De ecuaciones diferenciales Existen varios métodos Entre ellos El de la variación De la constante Y el método Del factor integrante Yo voy a utilizar Ese segundo método Y ese factor de integración Está dado por Mu de x Igual a la exponencial De la integral De p de x Y aquí En nuestra ecuación Tenemos que p de x Es igual a uno Sobre x a la dos menos cuatro Resolvamos esta integral Por acá Se factoriza El denominador Y ahora expresamos La fracción Como una suma De fracciones parciales Esto es Uno sobre x menos dos Por x más dos Es igual A sobre El primer factor lineal Más b Sobre el segundo factor lineal Hay que encontrar Los valores numéricos De la a y la b Multiplicamos ambos lados Por el mínimo común Múltiplo de los denominadores Y se obtiene Uno Igual a X más dos Que multiplica la a Más X menos dos Que multiplica la b La igualdad se toma Como una identidad Y como es una identidad Es cierta para cualquier valor De la x En particular Para cuando la x Vale menos dos Cuando la x Vale menos dos Se me anula este término Y me queda este Queda menos cuatro B Igual a uno Entonces B Es igual a menos Un cuarto Y la identidad También va a ser cierta Cuando la x Vale dos Cuando la x Vale dos Este factor da cero Anulando el segundo término Queda este Cuatro a Igual a uno Entonces a Es igual a un cuarto Constituimos aquí Cada letra Por su valor numérico Como Esta fracción Se pudo expresar Como la suma De dos fracciones parciales Esta integral También se puede expresar Como la suma De dos integrales De un cuarto Por la integral De uno Sobre X menos dos Menos un cuarto De la integral De uno Sobre X más dos Y estas dos integrales Son inmediatas Eso es igual a un cuarto Del logaritmo natural Del valor absoluto De X menos dos Menos un cuarto Del logaritmo natural Del valor absoluto De X más dos Factorizamos aquí Por un cuarto Aplicando las propiedades De los logaritmos Expresamos esta diferencia De logaritmos Como el logaritmo natural De X menos dos Sobre X más dos Aplicando otra propiedad De los logaritmos Este un cuarto Que está multiplicando Puede pasar A multiplicar A el exponente Del argumento Del logaritmo Y esto es La integral De esta función Y aquí se tiene Exponencial natural Y esto es un logaritmo natural Son funciones inversas Entonces se deshacen Y queda solamente El argumento Así que Mu de X Es igual A X menos dos Sobre X más dos Y esto elevado A la un cuarto Y este es el factor De integración Que va a permitir Calcular La solución De esta ecuación diferencial Así que Multipliquemos Cada uno De estos términos Por este Factor de integración Y aquí en el miembro Izquierdo Tenemos el desarrollo De la derivada De un producto Del siguiente producto Constatemos Aquí El primer factor Sin derivar Por la derivada Del segundo factor Más El segundo factor Por la derivada Del primer factor Vamos a ver si Esto es la derivada De esto La forma general De la función Que vamos a derivar Es una potencia Entonces se baja El exponente A multiplicar Luego se disminuye El exponente En la unidad Y multiplicamos Por la derivada De la base De la potencia Como es un cociente El denominador Se eleva al cuadrado Aquí se escribe La derivada Del numerador Por el denominador Sin derivar Menos El numerador Sin derivar Por la derivada Del denominador Simplificando aquí Cancelamos X con menos X Y 2 más 2 Es igual a 4 Cancelamos Este 4 Con este 4 Ahora hagamos Este producto De fracciones El numerador Queda X menos 2 A la menos 3 cuartos Y el denominador X más 2 A la menos 3 cuartos Por X más 2 A la 8 cuartos Es igual A X más 2 A la 5 cuartos Y aquí Y aquí esta diferencia De cuadrados Se puede factorizar Como X menos 2 Por X más 2 Y X más 2 A la 4 cuartos Por X más 2 A la 1 cuartos Es igual a X más 2 A la 5 cuartos Y aquí Y aquí X menos 2 Y aquí X menos 2 A la 1 Se sube al numerador Como X menos 2 A la menos 1 Y menos 1 Menos 1 cuarto Es igual a menos 3 cuartos Así que aquí Si tenemos Efectivamente El desarrollo De la derivada De este producto Entonces sustituimos Integramos en ambos Miembros de la igualdad Para obtener Esta integral No se puede resolver De forma analítica Entonces se deja Así indicada Y Z es igual A Y a la menos 1 Entonces restituimos Aquí a la variable Y Adicionamos Una constante De integración C Esta constante Yo la debía haber Agregado inmediatamente Cuando integré Ambos lados De esta igualdad De la igualdad anterior Despejamos Y Y es igual a Este factor Dividido entre esto Y esta es la solución explícita De esta ecuación diferencial De esta manera concluye La solución del problema Hasta pronto Y ánimo en el esfuerzo Por aprender La esperanza Y la solución Gracias por ver el video.